Un buen día, Guillermo. Buen día para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. En principio la consulta tiene que ver con un poco cuál ha sido la bajada de línea que han recibido ustedes de parte de la provincia de Buenos Aires, respecto a qué es lo que los docentes van a hacer durante estos 15 días, donde, por supuesto, no tendrán concurrencia de alumnos. Sí, bueno, después de haber escuchado al señor presidente, nosotros recibimos desde la Dirección General de Escuelas un comunicado en el cual se confirma esto de que las clases van a estar suspendidas desde el 16 de marzo hasta el día 31 de marzo. Para los alumnos, las escuelas van a estar abiertas con la asistencia de los docentes, directores y auxiliares. Los docentes con el objetivo de organizar y preparar la continuidad pedagógica de los alumnos y los auxiliares para extremar las medidas de higiene que venimos llevando adelante y también para asegurar el servicio de comedor. Ah, bien. O sea, a lo largo de este tiempo que no va a haber clases, de todas maneras los comedores escolares van a seguir funcionando. Sí, el Consejo Escolar está previendo la manera de organizarlos, si será por turnos, respetando las distancias de un metro que hay que tener en cuenta, pero el servicio de comedor va a estar asegurado y también la continuidad pedagógica. La verdad es que en el Instituto de Bragado los directores destacan la tarea que han venido haciendo y están organizados para que realmente a cada alumno les llegue las actividades de una u otra manera. Se están comunicando con la familia para organizar cómo van a llegarles las actividades para que no se pierda el contacto con el aprendizaje, por decirlo de alguna manera, durante estos 15 días. O sea, no es que los alumnos van a estar en su casa sin tener ningún contacto con la escuela, sino que los docentes van a estar preparando y enviándoles material de alguna manera para que continúe esa actividad pedagógica. Sí, ese es el objetivo por el cual los docentes están en las instituciones educativas también tomando las medidas de distancia, de aislamiento cada uno con otro, pero sí, la intención es que cada docente planifique con el asesoramiento y la orientación del director y con la orientación también del inspector. Cada escuela tiene unas características propias, entonces tiene la posibilidad de organizarlo de acuerdo con su contexto. Por ahí no es lo mismo una escuela con una matrícula reducida, una escuela con una matrícula importante, como tenemos varias. Entonces cada escuela organiza de acuerdo con las características que tiene y la verdad es que lo vienen haciendo. Bien, entendemos que surgen muchas dificultades y bueno, tratamos de ir resolviéndolas a medida que van apareciendo. Y las medidas también van cambiando, como todos escuchan, con el día a día. Bien, Inés, no sé si te queda algo más para comentar vinculado, teniendo en cuenta, digamos, la Jefatura Distrital de Educación, sobre todo para las familias tal vez que estén escuchando. A mí lo que se me ocurre es que lo primero que deberían hacer es tratar de contactar al docente o el docente se va a contactar con, en este caso, con los padres. No, los docentes se van a contactar. Ya lo vienen haciendo, ya previendo alguna situación, ya se vienen organizando desde la semana pasada y creo que hay que tener, ser cauteloso, despacio. Ya te digo, hay escuelas que tienen una matrícula muy importante y en algún momento, si no, ya lo hicieron ya, en el transcurso del día o de mañana o pasado, van a estar en contacto, ya te digo, con las familias. Muy bien, Inés. Se va a ir organizando de a poco, pero creo que hay muy buena voluntad de todos. Esto, como todos escuchamos, es un trabajo que tenemos que hacer, de solidaridad y de respeto entre todos. Y lo estamos llevando, dentro de la gravedad de la situación, lo mejor que podemos, son maneras preventivas. Estamos todos tratando de que se haga lo mejor posible.